Para el Perú ¡Yeddy Robbo! Escucha pues corazón, pero por qué has de llorar, pero por qué has de sufrir Si fuiste su primer amor, eso jamás te ha de olvidar Recordará con frenes y momentos gratos vivimos Si fuiste su primer amor, eso jamás te ha de olvidar Recordará con frenes y momentos gratos vivimos ¿Por qué tienes que llorar corazón? Si él ya no supo amarte ¿Por qué tienes que sufrir? Olvídalo corazón Ya encontrarás a un nuevo amor que te desea querer y amar Después de un fracaso, viene la verdadera felicidad ¡Sí o no Jenny! Así es, Jaimito Montes ¡Dale, dale! Olvídalo corazón No hay por qué te acabaste No hay por qué lastimarte Si él ya no supo amarte, él olvidará con el tiempo No confundamos gran amor con el placer del momento Si él ya no supo amarte, él ya no supo amarte Si él ya no supo amarte, él olvidará con el tiempo No confundamos gran amor con el placer del momento No ha valorado a tu cariño por buscar aventuras Al encontrar mil amantes, pero no amor verdadero No ha valorado a tu cariño por buscar aventuras No ha valorado a tu cariño por buscar aventuras Al encontrar mil amantes, pero no amor verdadero Allí están los audazos del escenario Y es el bailar, y es el gozar, y es el chilear toda la noche ¡Lleva, lleva, 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 lleva! Nos vamos recorriendo todo el Perú Norte, centro y sur Te canta tu amiga Jenny Ramos Esco, esco, vamos, vamos ¡Eso sí! Y con cariño, para la academia de los audaces De Ángel Tinoco ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Jejepa! ¡Jejepa! ¡Qué bonita que está Jenny! ¡Esa buenocita mamá! ¡Eso, eso, 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 eso!